hola bienvenidos a esta nueva reseña de nitro esta fragancia es de hombre y la pueden encontrar en los catálogos de saison si en diferentes países bueno esta colonia es ideal para un regalo y como podemos observar aquí está su presentación su cajita nos dice que tiene 100 mililitros 3.4 onzas es eulo de toliet así se presenta trae su folio por esta parte y nos indica que entró a la aduana de méxico nos indica quien hace la fragancia y bueno por la parte de atrás viene algunas recomendaciones sus ingredientes y la página donde puedes entrar a buscar la que es www.saison.com y bueno trae su protector de perfume que es una doble cajita y aquí la tenemos ideal para un muy buen regalo en esta fragancia de hombre pues contiene 100 mil mililitros lo cual que la hace diferente a muchas otras de catálogo que generalmente vienen de 50 mililitros y hoy la presento trae este diseño de botella oscura para proteger también la fragancia y bueno la manera en que les puedo decir que pueden aplicarla es en la parte de atrás de la nuca y generalmente pues en las manos para llevarlas hacia lo que son las mejillas y dar unos ligeros golpes y de ahí el sobrante pasarla por tus brazos y por pecho porque de esta manera ya que algunos perfumes contienen aceites lo cual hace que si la aplicas en tú directamente en tu ropa pues puede afectar así que procura rociar algún sprayazo de ella en lo que son las orejas el cuello y la nuca sin tocar la ropa bueno nitro es una esencia de patchouli son notas frescas es un perfume que también bueno pues se encuentra entre los cítricos y herbales lo cual lo hace un poco dinámico y fresco se fusionan es un aroma masculino delicioso así que lo que es esta línea de perfume su duración aproximada en horas es de cinco horas hasta todo el día amigos porque esta fragancia así es las fragancias de hombre generalmente son bien concentradas y generalmente duran todo el día bien pero pues sabemos que algunos cuentan con un ph alto o bajo y bueno eso puede variar pero bueno en ropa bueno si permanece aunque no es muy recomendable aplicarlo directamente en ropa verdad pero bueno amigos intenso de nitro tiene otras presentaciones las cual voy a estar dejando en foto para que ustedes conozcan hay una presentación que viene en color azul una verde y otra más oscurita como gris viene de esas aproximadas cuatro a cinco presentaciones que puedes adquirirla porque tienen diferentes notas pero en sí nitro lo hace un perfume ideal para cualquier edad claro a partir de siendo para hombre a partir pues de los 18 años en adelante y bueno esta fragancia se coloca en una de las favoritas del mercado y cual la puedes encontrar en mercado libre y pues este así de esta manera presentó esta fragancia que ha llegado aquí bienvenidos chicos y chicas de este reino de las fragancias y perfumes que pasé mucho tiempo sin poderles pasar una de las reseñas de los perfumes pero ya estoy nuevamente aquí y los invito a que te suscribas en la parte de abajo vas a encontrar las palabras suscríbete puchas ahí y te van a aparecer tres campanitas en visto cuando le puchas aparece solamente una pero tendrás que sostener y pasar a la parte de arriba donde está la campanita con dos comas y ahí vas a poder activar las notificaciones para que te llegue mis nuevas presentaciones de fragancias mis nuevas reseñas porque estaré subiendo de dama muy próximamente así que no te vayas sin suscribirte porque aparte de que este canal es variado tiene contenidos diversos pues vas a encontrar también reseñas y muchas otras cosas más como tours como productos terminados como compras y mucho más así que yo te invito y nos vemos en la siguiente reseña bye gracias gracias